La región de Coquimbo es rica en patrimonio cultural. Sus monumentos, zonas típicas y paisajes naturales han sido un constante atractivo para los habitantes de la región y el país. Se suman a ellos sitios y evidencias arqueológicas que nos enseñan sobre las distintas culturas de nuestro pasado. Nuestra amplia región cuenta además con un rico patrimonio cultural inmaterial donde fiestas tradicionales, cantores a lo poeta, artesanos y artesanas en cada localidad enriquecen nuestra identidad cultural. En el Día del Patrimonio en Casa, desde el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural en la región de Coquimbo, queremos invitarte a conocer más sobre oficios de nuestro territorio, en memoria y saberes tradicionales de la región. Hola, mi nombre es Rodrigo Araya y en esta ocasión presentamos a Antonio Calfuñanco, artesano de la Serena que realiza tejidos con fibras vegetales de Totora. Su obra, proveniente de tradiciones familiares, la dedica actualmente a la construcción de viviendas. Antonio, junto con Saludarte, cuéntanos. ¿Quién le enseñó a trabajar la Totora y a qué edad aprendió? Bueno, yo vengo de una familia, digamos, una familia de tradición. Mi familia, yo no sé cuánto tiempo, cuánto años, sí, lo llevaba trabajando la Totora. Porque yo aprendí muy chico, cuando aprendí, no sé, no me acuerdo. Yo creo que tenía tres, cuatro años y ponía a jugar, a jugar y a hacer cosas. Pero mi familia hacía estera. La estera es una pieza que usaba la cultura de chinchorro para hacer como sermuela motoria. Y bueno, después yo con mi familia hacía estera para vender, para la fiesta, para la ramada, cosas del estilo. Pero a mi chiquito me mandaban hacer estera y yo no hacía estera. Me ponía a jugar, a jugar, a jugar, a jugar. Sacaba técnicas, sacaba técnicas mías. Y así, así fui aprendiendo hasta hoy. ¿La artesanía siempre ha sido su sustento familiar? La verdad, sí. Yo venía de Arica, vine de vacaciones, para acá, para Coquimbo. Y bueno, en tres meses me gasté todas las maneras que tenía. Bueno, ya tenía 18 años, ya tenía mis hijos, todo. Y me encuentro que tenía necesidad económica. Y empiezo a hacer algunos canastos, todo, para ir a venderlo como ambulante a las calles. Y bueno, y de ahí empecé a vender, a vender, a vender. Y sí, empecé a vender. Y un día de eso, yo andaba en la feria, andaba a la feria vendiendo. Y llegó el señor, me dice, me dice, si es que, ¿quién es de esas cosas? Bueno, dije, yo las hago. Me dijo, bueno, ¿a usted le gustaría asistir a una feria a Ovalle? Le daba pasaje, comida, alojamiento. Y dije, bueno. Entonces, me ayudó a un medio de comunicación, a un diario al día. Y ahí me asistieron. Y de ahí, me comencé a hacer artesano. En tu caso, yo me fui a la feria, me invitaron. Esa feria me saqué el primer premio. Y de ahí, bueno, hasta el día de hoy. Y sigo haciendo lo mismo. ¿Tu familia e hijos siguen trabajando en la artesanía de la Totora, al igual que usted? Sí, digamos, casi todo es familia. Mi esposa, mis hijos, todos saben hacer lo mismo. Pero sí, hay una parte que para ellos es difícil. Es como la parte del arte. El arte es una cosa que yo llevo por dentro. Pero a mis hijos les cuesta. Pero quiero que ellos hacer taller un día estos y juntarnos a todas las familias para que ellos sepan las técnicas, las que yo tengo por dentro. Que son más difíciles. Es para eso que necesitan una práctica más artística. ¿Existe alguna relación entre su trabajo y eso que desarrollaron los pueblos originarios? Tiene mucho que ver. Porque la técnica pertenece a la cultura sin chorro. Como usted explicaba anteriormente, ellos hacían esteras. Y las esteras, digamos, lo usaban como ceremonia mortoria. Ya está hablando de los 8.000 años antes de Cristo. Y después viene a la cultura gentilar, el año 500 después de Cristo, ya comienza el asunto de anchaca. Anchaca es una especie, es como un canasto, una mochila, un bolso. Era un elemento de transportar. ¿Usted trabaja con algunos otros artesanos? ¿Se vincula con otros artesanos? Y si es así, ¿de qué manera lo hace? La verdad es que yo fui funcionario de Cercotec el año 70. Y de ahí yo empecé a tener contacto con los artesanos de la región. Después de los artesanos del país, de casi de toda Sudamérica. Además, yo he hecho clases, he hecho clases en Paraguay, he hecho clases en Argentina, en Ecuador. He tenido contacto también con los guayaní, con los toas, con los monos, con los mapuches, con los rapanui. Y siempre hemos estado en contacto estos últimos, digamos, casi sobre los 40 años que tengo, he estado en contacto con ellos. Siempre nos juntábamos, realmente hemos estado en ferias. Hay una feria que se hace en Argentina, que van como 200 artesanos indígenas de todo el mundo. Y así he estado siempre en contacto, hasta el día de hoy he sido en contacto con ellos. En la actualidad, ¿cómo se puede conocer su trabajo? ¿Dónde puede adquirir las personas sus productos en estos días de emergencia sanitaria? Nosotros, como familia Calfuñaco Caimán, que tenemos una ruca. La ruca se llama Calfu Manque, que está ubicada acá en Peñuela, donde están los carabineros. Aquí, justo en la carretera, en la carretera, como viene el casino, ahí está la ruca. Ahí la gente me puede, digamos, ubicar. Nosotros, como dije actualmente, tenemos una asociación cultural sin lucro. Que la idea es que pensamos hacer con el tiempo un museo, una muestra, digamos, de toda la artesanía, digamos, de Chile, de los mejores maestros, maestros. Porque las piezas las tenemos, las tenemos guardadas. O sea, de repente vamos allá a hacer museo. A propósito de su experiencia en todo este tiempo que ha desarrollado su actividad artesanal, usted fue reconocido como cultor destacado en el año 2013 por el Servicio Nacional del Patrimonio. Cuéntenos un poco sobre eso. ¿Qué ha significado este reconocimiento para usted? De cuando yo comencé en Novaya a sacar mi premio, ya me he sacado cantidad de premios mediante el país y, digamos, dentro de sus países, años por año. Pero, lo más importante que tuve aquí fue acá en Coquimbo, cuando me nombraron Patrimonio y Material de Coquimbo. Y después, ustedes se me hicieron un homenaje en Narica, a los dos años después. Y el año 2015 me saqué el Premio Regional de la Cultura y las Artes. Y después también soy patrimonio, soy patrimonio material de Coquimbo, tesoro humanos vivo, destacado en el país. Entonces, me ha dado, bueno, me ha dado, bueno, más que ya, soy conocido, sí, por año. Solamente lo que ahora, solamente se reconfirmó, normalmente las cosas que hago. Los premios que usted ha obtenido a lo largo de su carrera, ¿cómo han contribuido a eso, a poder potenciar su trabajo? O sea, yo nací con lo que hago porque yo siempre pienso un poco y recibo mensajes de Dios. Y de cuando comencé la Cámara de la Feria de Ovalle del año 70, ya comencé, digamos, a hacer cosas, 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 trabajo, trabajo. Y empecé a salir casi en todos los medios de Chile, en todos los medios, ya sea, en radio, televisión, prensa, libros, revistas. O sea, y cada día es más, más. Estos últimos tiempos, bueno, estos últimos tiempos han sido mucho más. Ya me han tenido hartos medios, me han llamado, me han hecho gozos, me han hecho patrimonio, ¿verdad? Me han sido hacer un mensaje cuando Coquimbo cumplió los 215 años. Y así, o sea, digamos, todo esto me ha hecho ser reconocido a nivel regional, nacional e internacional. Y eso, para mí, mi familia, es satisfactorio. Don Antonio, felicitaciones. Recién me comentaba que usted tiene vinculación con otros artesanos. ¿Conoce el trabajo de la señora Marta Godoy, también artesana de la región? Y si lo conoce, ¿qué destaca de su trabajo? Lo que pasa es que la Graciela Castillo, que es la mamá de la Marta Godoy, ¿ya? Hace tiempo yo trabajaba en Cerro Cotec, como te conté anteriormente, como técnico internacional, ¿ya? Y había un plan nacional de artesanía. Entonces, yo como tenía que hacer clase en toda la región. Por ejemplo, yo acá, Cerro Cotec, que era interprudencial, Coquimbo y Atacama, me parece. Y la Graciela Castillo, yo le hice clase a ella, en el año 70, recientemente, allá en Novalle, una escuela temporal, de la Universidad... ¿Qué? La UTE, ¿no? De la UTE. Entonces, la Graciela de la Maya fue alumno mío. Conocí también, Don Manuel, que trabajaba en La Recoba, que murió hace como dos años, él también fue alumno mío. Inclusive, Don Manuel, él salió en un libro sobre los 500 años. Bueno, agradezco su voluntad, ¿cierto? La disposición y qué bueno que mucha gente conozca su trabajo. A través de esta comunicación telefónica, se puede difundir aún más, ¿cierto? Su gran tarea que ha desarrollado por todos estos años. Y esperamos continuar conociendo y aprendiendo sobre su gran tarea en la región de Coquimbo. Estamos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias por la entrevista. Chau, tu mai. Esperamos que hayan disfrutado de esta cápsula y los dejamos invitados a conocer más sobre artesanos y artesanas de nuestra región. Recuerda que cada pieza artesanal contiene la sabiduría de años, transmitida de generación en generación. Están fabricadas con materias primas locales, preparadas en largos procesos manuales y tradicionales. La calidad de estas y las técnicas utilizadas aseguran la duración de la pieza en el tiempo. Te invitamos a ser parte de la conservación de nuestro patrimonio regional a través del apoyo a las y los cultores. Todos podemos colaborar de la siguiente forma. Aprovecha el día del patrimonio para conocer el trabajo e historia de los cultores de la región. Difunde y recomienda el trabajo de cultores tradicionales. Para hacer regalos o comprar algo para tu hogar, prefiere productos tradicionales. Respeta los valores de los productos y el trabajo realizado. Todos son productos únicos y originales. Sigan conectados a las actividades del Día del Patrimonio en Casa programadas por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural en la región de Coquimbo. Gracias a todos y a todas por ser parte de Memoria y Saberes Tradicionales de la Región. Una invitación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Región de Coquimbo. Para conmemorar el Día del Patrimonio Cultural en Casa 2020. ¡Suscríbete al canal!